Pienso en PIX a todo el tiempo, bebé Exótico, porque va a ser una vaina que me voy a intentar transformarme la cara como una persona que no soy Porque me encanta meterme en otra piel, me encanta sentirme diva, sentirme poderosa Aunque ya yo lo soy en la vida real, pero el maquillaje como que me da ese push de sentirme De hacerme saber que yo puedo ser la perra más dura del mundo entero Y por eso es que amo el maquillaje Y en este día de hoy nos acompaña nuestro set de maquillaje favorito y es No mi amor, no se equivocan Boxycharm, vengo con las tres cajas Vengo con la regular, la premium y la lux Que es la de lujo, que es la del final Yo sé que el mundo se va a acabar cuando ustedes vean todo esto Déjame comenzar con la primera caja Porque primero les voy a mostrar los productos y luego me voy a maquillar Y es solamente por $25 dólares al mes todo este maquillaje Yo sé que yo siempre se lo digo, el que no lo sabe porque no sé, loco, no había visto mi video Déjame organizar esto Entonces, pues sí, vamos a comenzar con la primera caja Yo no sé dónde está mi otra rete Pero lo averiguamos después, vamos a comenzar con la primera caja La primera caja que les tengo por aquí es la pequeña Que es solamente $25 dólares al mes Y también te mandan una lista de precios Que yo siempre les doy el precio a ustedes para que ustedes calculen conmigo Cuánto cuesta la caja y cuánto tú pagaste por la caja Para que vean que están ganando dinero Y que si ustedes aman el maquillaje, como siempre lo digo Esta es la mejor opción para tu coleccionar maquillaje Barato, de marca Porque ellos tienen partnerships con las mejores marcas de maquillaje del mundo Literal, Huda Beauty Rihanna Todos los maquillajes que son fabulosos están aquí, mi amor Yo antes amaba el maquillaje y yo no tenía dinero para comprármelo Y yo no sabía de BoxyCharm Porque en ese momento yo no sé si era que no lo tenían Hace como 6 años que yo me comencé a maquillar Y esto de verdad hubiese sido todo para mí Porque $25 dólares al mes, literal Una gloria Y más con la Lux y la Premium Vamos a comenzar y seguimos hablando Vamos a ver qué trajo mi cajita regular este mes Mi cajita de BoxyCharm Trajo una crema hidratante A ver cuánto cuesta ¿Dónde está la carta? $39 dólares También me trajo una mascarilla para los ojos Déjame quitarme el maquillaje y irme la poniendo Porque de verdad que últimamente no puedo dormir tanto Porque soy madre, porque reina Saben que ella quiere toda la atención Para ella, porque ella es la reina de la vida Y hay que dársela Porque yo no puedo no dársela Ella es la mejor del mundo Y yo no lo puedo evitar Ahora mismo tengo lente de contacto Ustedes saben que yo siempre comienzo los videos con mis lentes No me lo tengo que evitar Porque gracias a Dios ya tengo lente de contacto Para quienes no lo sabían Yo soy literalmente ciega Ahí se me cayó Y yo tengo un talento culto que puedo recoger Los pies Voy a poner esta mascarilla que cuesta $18 dólares y tiene 3 paquetitos para mascarillas O sea que no te lo voy a poder hacer una vez Yo me lo voy a hacer todos los días en la mañana Ok Uhhh Uhhh Ay se siente bien Curious Curious Boxy charm Lo mejor del mundo Después de mi Bye Ok Me mandaron una paleta de maquillaje Miren que hermosa A ver $38 dólares Pero miren que bella Wow De la marca Venus 3 Vamos a abrirla Lena Mamá tiene que producir Para comprarte todo lo que tú quieras Miren que hermosos Están estos colores Vamos a ver que me invento con esta paleta hoy La voy a dejar por aquí A ver que más hay en mi cajita Regular Esa nada más la regular Apartan lado grande Espérense También por aquí tenemos un lip oil O un aceite para los labios Que también se puede usar como un lip gloss Y esto cuesta ¿Dónde está? Cuesta $20 dólares Wow Miren que chulo Por solamente $25 dólares al mes Todo este maquillaje Por solamente $25 dólares al mes Yo les voy a dejar el link ahí abajo Para que vayan a suscribirse Ya mismo Y me manden por Instagram Cuando se suscriban Y a uno de ustedes Que me mande foto De cuando se suscriban Con el link que les voy a dejar ahí abajo Les voy a regalar $100 dólares O sea que van a tener Cuatro meses pago de Voxy Charm Por mí misma Emma voy a escoger dos ganadores A uno les voy a regalar los $100 dólares Y a la segunda persona Le voy a mandar una caja de Voxy Charm Yo misma personal Y si están aquí en New York O en República Dominicana O Miami Voy y se la entrego Porque estaré viajando Así que pronto nos podremos ver Y este es el último producto De mi cajita regular Es de Maven Beauty De Fashion Nova Sí porque Fashion Nova Tiene maquillaje Ustedes lo saben Si vieron el video Que hice de Fashion Nova Que yo quedé loca Con los productos De Fashion Nova Literal Y es un spray Que también es un antioxidante Y cuesta $22 dólares Ok Yo me lo voy a poner ahora también Porque se puede poner dos veces También es un antioxidante Y también es un setting spray Mi cuero Me necesita ponerme Porque es de un spray de rosa A mí me encanta cuidarme Y yo siempre le he dicho El que se ama se cuida El que se ama se cuida Hay gente que me dice Ay porque tú te maquillas tanto Y haces esto y aquello Si tú te amas Por esa misma razón mi amor Porque yo me amo Yo me amo como yo soy Pero si yo tengo la oportunidad De verme mejor De verme más bella De hacerlo mejor Por mí misma Yo lo voy a hacer Mi amor Porque si Dios nos da la oportunidad De hacerlo mejor Para nosotros De trabajar Para ser mejor Para que la tomemos Mi amor Esto es amor propio No échate ahí a morir Ay no me voy a bañar Porque yo me amo como yo soy No Hay que cuidarnos Vamos por la caja premium Que yo hablo mucho La premium Que cuesta $35 dólares Y está valorado En más de $200 dólares Vamos a ver ahora Lo que hay aquí Yo te deben Que hasta más grande Bueno primero Tenemos aquí Diva Eye Brush Set Es un set de brochas De Diva Lo que somos tú y yo Mi amor Siempre Diva Nunca Diva Excuse me Hasta los peos Que yo me tiro Son de Diva Me quería tirar un gas Pero no tenía Uy pero miren Que chula está Déjame de taparlas Porque Voy a necesitar brochas Hacer un maquillaje Exótico Mi amor Para las cejas Para difuminar Los ojos Para Debajo de los ojos Y para la nariz Y ese set de Diva Cuesta $48 dólares Calculen El segundo producto Que tenemos aquí Es de Too Faced ¿Ustedes conocen Esa marca? Tú amas el maquillaje Y tú te maquillas Tú conoces Esta marca Too Faced Y esto es Un Skin protector Es un serum Que yo siempre le he dicho Lo importante Que es siempre Usar serum Todos los días Te deja la cara 97% Más suave Yo tengo oro En las manos Déjenme ver Cuánto cuesta esto $35 dólares Tanta barato Para todo lo que hace eso Es un serum Hay que usarlo Diario Yo me lo voy a poner Ahora Después que me quite esto Para el maquillaje Porque también Es como un primer Pero igual Aunque tú no te vayas A maquillarte Te lo debes de poner Todos los días Lo amo Ya yo sé que lo amo Porque es que yo La mayoría de mis productos Son de Too Faced Porque es que ellos Tienen la mejor calidad Y también son económicos No son tan caros Vamos con los segundos Que hay por aquí Aquí hay un labial Kiss me Se llama Bésame de Rome Y cuesta $26 dólares Vamos a ver Miren que belleza Que elegante Me encanta Porque es el color Que yo siempre me pongo Mis labios Sé que no estoy supuesta A ponérmelo ahora mismo Pero Yo quiero ver Cómo se siente Mmm Mmm Huele a chicle Me lo quiero comer Un lip liner Que cuesta $16 dólares Yo últimamente Estoy siempre poniéndome Lápiz Fuera de mis labios Porque me estoy dando cuenta Que le da un look Como más sexy Uy Va con el color De labial que vino Y ahora que me voy a hacer Ese look de drag queen Mmm Lo voy a necesitar También por aquí Tenemos Un otro serum Que nunca está de más Esto se aplica Directamente En la cara No se puede aplicar Cerca de los ojos Y se aplica Toda la noche También se puede aplicar Todos los días Y se puede Poner con otros serums Y este cuesta A ver Cuánto cuesta este $48 dólares También por aquí Tenemos Que creo que El último producto De la caja premium Esta Mascara Cuesta $23 dólares De Tarte ¿Quiénes conocen Esos productos? También Tarte Los productos Más populares Los que yo le estoy diciendo Yo no digo mentira Mi amor Miren que chulo Está este Mascara Que me llegó Déjenme probarla Aquí mismo Para ver qué tal Que yo no debería Porque yo me voy a maquillar Pero Uy Señores Ahora vengo con la looks Que es la caja La más divina La del final La que es valorada En casi $500 dólares Al mes Este mes Está valorada En más de $439 dólares Vamos a ver Todo lo que tiene la looks No puedo esperar para verlo Y esta Solamente tiene que pagar $25 dólares adicionales Y te mandan una caja Cada tres meses Con productos full size Más de 8 productos Marca original Valorada en más de $400 dólares Es una loquera Porque por $25 dólares Tú recibir Más de casi $500 dólares Valorado en maquillaje Es una loquera ¿Quién creería una vaina así? ¿Por qué tú no tienes boxy chau? Tú eres loca Tú eres mucho loco Como dirías Reila Uh Miren que bella viene Viene en una caja blanca Lo primero que tenemos Por mi caja looks Es esta paleta de maquillaje Vamos a comenzar con la precio Porque aquí se habla con la verdad Y si hay dudas Búscalo en Google Búscalo en Google A ver si yo te estoy diciendo mentiras Búscalo en Google ¿Por qué a por qué tú crees Que yo te estoy diciendo mentiras? Búscalo en Google Esta es una barbela Eyeshadow Cuesta $50 dólares Vamos a ver qué tal los colores Porque recuérdense Que me voy a hacer un look De drag queens Necesito unos colores candentes Uh Miren que bello Está ese azul Vamos a ver qué me invento Con estas dos paletas Que me llegaron Por aquí también tenemos Vayan calculando $50 dólares Esto se llama Mi diario Dos of Glow Este es como una 12 De brillo diario Que también se puede usar Como un serum Este tiene vitamina A Ácido hidrólico No sé si lo dije bien Pero aquí está en inglés A ver si yo me confundo Y miren que bello Se ve súper elegante Vamos a ver cuánto cuesta $65 dólares Vayan calculando Por aquí me mandaron Otro serum Yo tengo serum Para regalar Yo le voy a regalar Uno de estos a mi mamá Que tiene la cara bien seca Y mi familia No saben tanto de maquillaje Y yo veo que mi hermana Se le maltrata mucho la cara Porque ella no se sabe cuidar Entonces Nosotras Que somos las que sabemos De la familia Que tenemos Boxy Charm Cuando nos mandan cosas Así seamos generosas Y cuidemos a los demás Yo le voy a regalar esto A mi hermana También a mi hermana Yo no sé si ustedes Se enteraron por mi Instagram Pero a mi hermana Se le quemó la casa Ella perdió todo Ay no quiero hablar de esto Porque me voy a poner triste Y quiero ir con energía positiva Pero nosotros hicimos Un GoFundMe Mucha gente ayudó a aportar El GoFundMe Duraba mucho tiempo Para llegar el dinero La gente me estaba criticando Porque yo estaba pidiendo donaciones Para que ella se mudara Y la verdad es que Yo no soy rica Yo no soy rica Y con el dinero que yo me gano Yo ayudo demasiado Incluso a mi hermana La mudé yo Yo fui que la ayudé Con el depósito Fui y le compré El juego de cuarto Los muebles Y estuvo ahí con ella Para todo Antes de que llegaran las donaciones Y yo de verdad quería Que la ayudaran Porque su esposo E inmigrante No tiene papeles Y ellos Trabajan muchísimo Para ello Tener lo que ellos tienen Yo sé que está mal Que cuando tú hagas algo Tú lo digas Pero que me molesta Como la gente Viene a criticarme Y hacerme Hacer campañas En mi contra Cuando no conocen Mi realidad Cuando no saben Quién yo de verdad soy Lo que yo de verdad hago Por la persona Yo juro Por mi vida Por mi vida Por mi salud Que si yo no fuera Como yo soy De generosa Yo fuera rica Ahora mismo Y yo no soy rica Porque yo Cuando yo tengo dinero Yo ayudo a la gente Este sebrón Cuesta 42 dólares Uy Uy Ya yo había comprado Esto antes A ver si está aquí Todavía Cosa que uno Necesita de verdad Son cositas Para Esponjas Cuesta 18 dólares Exponjas Se llaman Huevo Esponjas Ay que feliz Con eso Gracias Pops y Char Lo usamos Por solamente 25 dólares al mes Esta caja Valorada en más de 400 y algo De dólares No lo quiero Entonces por aquí También tenemos Un Un Limpopping De 24 kilate De oro Miren que belleza Me voy a poner un poco En los labios Uy Ay me encanta como huele Uy Este cuesta 42 dólares Es que Uy También por aquí Tenemos Un mini Teardrop brush A ver que es Uy Para la foundation Pero miren que Elegancia A otro nivel A ver cuánto cuesta 45 dólares Esto yo lo voy a usar Para hacerme Mi Mi foundation Y lo voy a poner Ahí mismo Porque se ve Bellísimo Elegantísimo Y aquí tenemos Otro Lip liner Que cuesta 18 dólares Vamos a ver Si es del mismo color Del que me llevó Si es del mismo color Se lo voy a regalar A mi hermana Ay no No es del mismo color Y miren que chulo Ese sube Me encanta Bueno en realidad De caso Y del mismo color So El otro Se lo voy a regalar A mi hermana Miren que hermoso Esto también Que me llegó Este el último Producto De mi caja Deluxe Y esto cuesta A ver cuánto cuesta 34 dólares Y es Uy Ay que bello Para las brochas Me encanta Yo que necesito Siempre espacio Para las brochas Voy a botar Este tan feo Déjame poner Mi brocha Es aquí La es grande La voy a poner Aquí Ustedes dieron todo Voy a organizar Un poco aquí Y comienzo Con mi maquillaje Ya esto me lo tengo Que quitar Gente yo me estaba Haciendo las cejas Porque esto es algo Que toma un tiempo Y ahora es que Me voy a comenzar A maquillar Ahora que cosa Pone bueno Prepárense Ni siquiera yo Estoy lista Para lo que viene Están cocinando Aquí un salmón Con un puré De papa Y yo tengo Hambre Pero primero Quiero terminar De maquillarme Voy a comenzar Usando mis brochas Nuevas Que me llegó En mi boxy charm Y a ti Te llegaron Tienes boxy charm O no te llegaron Porque no lo tienes Vamos a comenzar Con esta paleta De boxy charm Que se llama Barbarada Yo voy a comenzar Con este azul Que está por aquí Yo les dije Que no voy a hacer Un maquillaje exagerado Como drag queen Es mi primera vez Haciendo un maquillaje De drag queen Así que no me juzguen Yo voy a dejarme guiar Por mi creatividad Y nada Que Dios Me ayude Ahora me voy a difuminar Aquí arriba Con este blanco Con mi brocha Que también me dijo En mi boxy charm Esto es súper delicado Esto es que depende De mi maquillaje De cómo se verá La difuminación Tengo que sellarme esto Porque quiero que se quede Así mismo de blanco Ok Con todo uno Puede funcionar No quiero que se me hagan grumos No es un blanco Sí, pero Lo logré Ahora Vamos a ponerle Un brillo Por arriba Rosado Este rosado Confíen Yo sé que ahora mismo Parece que estoy haciendo Una loquera Pero confíen Confíen en mí Ahora con este Ok Me gusta como me lleva Confíen en mí Que estoy feliz Porque O sea Me quedó mejor De lo que me esperaba Este brillito Que me lo quiero hacer Por arriba Confíen en mí Ok Ahora Viene El eyeliner Parte Subcrucial Oh my god Lo logré Lo logré Mi gente Me voy a pegar Las pestañas Son gigantes Desde un momento Ok Señores Ya yo vivo En mi nuevo hogar Gracias a Dios Yo todavía no les he hecho Un story time Pero A mí me robaron Fuera de mi casa Y yo Yo la pasé fatal Yo quedé traumada Desde que a mí me robaron Yo me di un golpe Muy fuerte En la cabeza Yo caí así Porque yo Al momento de que me robaron Yo actué Por instinto Yo no pensé En lo que yo estaba haciendo Yo nada más dije Coño me están jalando Las carteras Yo no sabía Lo que me estaba pasando En verdad Y yo le comencé A dar a la persona En la cara Yo incluso Le rompí mi teléfono Ustedes ven que mi teléfono Tiene eso ahí Yo le tuve que cambiar La pantalla Porque le rompí El teléfono En la cara Literal Estaba sangrando El muchacho Porque yo le estaba Dando duro Y Me jaló la cartera Yo me pegué durísimo Y me mudé Vivo en una nueva casa Estoy más tranquila Pero ese trauma Aún no se le queda Yo cada vez que salgo De mi carro Miro para todos los lados Como que es un trauma Yo lo he visto Ahorita después Ahora mismo Me voy a poner Mi primer Que me llegó En mi cajita De Boxy Charm Me voy a poner Mi foundation Que estaba loca Por usar esta brecha Que me llegó En mi cajita De Boxy Charm Miren que sexy Con ella misma Me voy a aplicar Mi foundation Reina quiere tener El video Ella no está llorando Ella está jugando Ella quiere hablar Ella está ahí Con mi mejor amiga Y su mamá Esta brocha Es el final De los finales Considero Gracias a Dios Yo no estaba con mi hija Cuando a mi me pasó Cuando a mi me pasó Lo que me pasó Pero yo me tuve que mudar Porque yo no tenía Paz También porque yo viví En una casa Muy bonita Y como no era un área Tan buena No me salía tan caro Lo barato sale caro Vamos por el siguiente paso Ya casi estamos terminando Yo sé Te imagino que ha sido larguísimo Seguimos con Oh, con so much Qué hartura Dios mío Gracias, señor Ok Ahora me voy a poner La nariz fina Pero Michael Jackson Hora de cocinar La lasaña Voy a ir pintando Ahora los ojos Debajo Me voy a pegar Pestañas Debajo de los ojos Sí, me voy a atrever A hacerlo Como toda una Drag queen Que se respeta Y estoy pensando En qué peluca Me voy a poner Ahí está Esta brocha Yo la amo También me llegó En una de mis cajas De boxy charm Yo siempre la uso Se siente tan fina Tan suave Y es cruelty free O sea Que ningún animal Sufrió por eso No sé si ponerme más Ahora me voy a poner Lush A lo paso se seca Ok Ahora me voy a hacer Voy a poner brillito Por arriba Y ahora Me voy a agregar Unos toques amarillos Por las esquinas De los ojos Que siempre se ve bonito Eso Voy a hacerme Mi highlight Ahora Yo estoy tan orgullosa De lo que yo he hecho Hoy De la mano De boxy charm Estoy muy orgullosa De esta maquilla Yo no sé cómo ellos supieron Que este mi color Vuelvo con mi vestuario Y mi peluca Se pasaron Samantha Yo ustedes la conocen Mejor amiga de high school Le dio papa y nada Me vamos a ver si me gusta O si me lo voy a quitar Me lo quito Háganle bullying Dime lo hace mal Ustedes comenten Si ella me lo hizo bonito No me lo hizo bonito Porque ella quiere que digan Que ella me lo hizo bonito Obligado Cállate que estaba demasiado Mira hasta la cara Te cambié Mi amor Yo estoy buena Cualquier cosa se me va a ver bien Porque soy yo Que la tengo puesta Ay, mía Bueno, mi gente Ya este ha sido El final del video ¿Qué tal le pareció Mi maquillaje Y mi look Del uno al diez? Miren, primero No me juzguen Porque es la primera vez Que yo trato de hacer Un drag queen Lo hice con Boxycharm Para ser la primera vez Me quedó bien Miren esos ojos Miren esas pestañas Aunque como yo dije Soy yo que lo tengo puesta Como se va a ver mal Mi amor Me encanta Honestamente Me encanta Coméntenme de ustedes Del uno al diez Que tal le pareció Les voy a dejar el link De Boxycharm Ahí abajo Para que vayan Por su suscripción Y se ahorren Ese dinerito Y sigan ese maquillaje Al precio tan hermoso Que ellos nos ofrecen Y nada Hasta el próximo video Los amo Bye Ay, no lo supero Qué belleza Bye